¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? En el noviazgo se vale de todo, como se dice coloquialmente. Bueno, sabemos que el noviazgo es una importantísima etapa en la que un chico y una chica, o un hombre o una mujer se van conociendo, tratando y con el tiempo, libremente, pues deciden si se casan o no. Bueno, ahora, leyendo unos documentos del Papa Juan Pablo II, Beato y próximamente Santo, escribía que el novio debe tratar con el máximo respeto a la novia, concretamente en su corporalidad. Es decir, que no puede tener el novio manifestaciones excesivas de afecto de tal manera que correspondan esas manifestaciones o invada lo que es propio del hecho conyugal de los esposos. de manera que acaben los novios excitándose y, por lo tanto, ofendiendo a Dios. Y no se diga todavía más de si tienen relaciones prematrimoniales. Alguno podría decir, es que mucha gente ya lo hace. Pues sí, pero este asunto no es por levantada de dedo, como si estuviéramos en la Cámara de Diputados o Senadores. El asunto es que así es la ley de Dios, así ha establecido la moral cristiana, es decir, que los esposos vivan la castidad y ya en el matrimonio tengan las relaciones conyugales para tener hijos y formar una familia. Ese es el orden, es el plan de Dios, la unión sexual encaminada a la procreación. Y ponerse, como tanto tiempo nos ha dicho la Iglesia, como ideal, pues llegar castos y limpios de alma y cuerpo al matrimonio. Y si hagan alguna recaída, pues inmediatamente acudir a la confesión. Es decir, que Dios esté presente en medio de esa novia y ese novio, y se recomienda mucho que, pues que vayan a misa, que oren juntos, que recen el rosario, que se confiesen y comulen con frecuencia. Cuando eso ocurre, pues es mucho más fácil, acudiendo a la Virgen María, vencer en las tentaciones. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.